Mírala, mírala como suda y como ella se desnuda, ella no sabe que a mí Se me parte la tubento, se me parte la tubente, cuando te ponga yo te voy a dar Repítelo otra vez, se me parte la tubento, se me parte la tubente, cuando te ponga yo te voy a dar No, ella no es loca, lo que pasó fue que le metieron el B2 Se me parte la tubento, se me parte la tubento, se me parte la tubento, se me parte la tubente, cuando te ponga yo te voy a dar Ella no sabe que a mí, se me parte la tubento, se me parte la tubento, cuando te ponga yo te voy a dar Se me parte la tubento, se me parte la tubento, cuando te ponga yo te voy a dar Que relajate, que se me parte el 3, se me parte el 2, tú vas a ver no preguntes, si yo te expliqué Que el DJ ya ríe mi mano es la menos 10, y yo la lástime, yo no la mandé, eche el azúcar al café, la menos 10, y yo la lástime, yo no la mandé, eche el azúcar al café, la menos 10, y yo la lástime, yo no la mandé, eche el azúcar al café Ay se me parte la tubento, se me parte la tubento, se me parte la tubento, cuando te ponga yo te voy a dar Yo te voy a dar Hey muchachos a mí se me parte, tú que eres la caña, tú le parte, espero que en la cama pueda relajarte, evívalo para explícate de zapate, que en ese chamaco que el público bate, que en ese chamaco que el público bate Oye, tú que eres la caña, ella me tiene que la garre, completa, ella quiere que le quite, la careta, me gusta pero que ella a mí no me respeta, esta noche yo voy a partirle la tubeta Se me parte la tubento, se me parte la tubento, cuando te ponga yo te voy a dar Ay se me parte la tubento, se me parte la tubento, cuando te ponga yo te voy a dar Mírala, mírala como suda Y como ella se desnuda Ella no sabe que a mí se me partió la nube Mírala, mírala como suda Y como ella se desnuda Ella no sabe que a mí se me partió la nube Se me parte, se me parte, se me parte la nube Se me parte, se me parte Mírala, mírala como suda Y como ella se desnuda Ella no sabe que a mí Es que tú eres un mango Ay, no te hagas la cabrona Que aquí te vi Manuel Y que fui chureando con gente de zona Es que tú eres un mango Ay, no te hagas la cabrona Que aquí te vi Manuel Que fui chureando con gente de zona